Un día me di cuenta que Guadalajara siempre ha sido un semillero de talento para todo México, pero también me di cuenta que ese talento necesita alguien que les ayude a impulsar su trabajo. Así es como nace JCA Talents, que con el paso de los años nos ha permitido llevar a nuestros representados a las más grandes plataformas como Netflix, Amazon y otras, y también a las más grandes cadenas de cine y de televisión. Yo soy Julio César Álvarez, CEO y representante artístico en JCA Talents.